En el municipio de Sonson se viene trabajando arduamente en lo relacionado a las conductas suicidas. Este tipo de acciones se ha venido fortaleciendo a raíz del gran número de casos reportados en lo corrido del año. Lastimosamente son situaciones que muchas veces se nos salen de las manos, son un poco incontrolables, pero se están haciendo actividades de intervenciones colectivas con todas las comunidades, tanto en zona urbana como en zona rural, sobre estos temas, porque a veces nosotros no fortalecemos las habilidades que tenemos para afrontar ciertas situaciones y por ende se pueden presentar frustraciones, se pueden presentar problemas de decir hasta aquí llegué yo. Existen diferentes factores de riesgo que pueden llevar a que una persona tome este tipo de decisiones. Empezando por los trastornos mentales, pacientes psiquiátricos que tienen algún tipo de trastorno del estado de ánimo, como depresión, ciclotimia, pérdida del sueño temporal, también está otro que son los factores de relaciones familiares, cómo está constituida la familia, conflictos dentro de la familia, antecedentes de bullying, antecedentes de violencia o abuso sexual, las relaciones de pareja, si son conflictivas, cómo están animando ellos las asperezas, cómo están resolviendo realmente los conflictos las personas hoy en día. Ante las ideaciones suicidas y los intentos de suicidio siempre se recomienda buscar el apoyo profesional. En el municipio contamos con muchos psicosociales y ellos están situados en diferentes instituciones, los cuales pueden acercarse de manera gratuita. En el hospital contamos con personas de salud mental, ¿para qué? Para también fortalecer este tipo de situaciones, porque las personas se tragan las cosas y no son capaces de salir, de decir, venga, ¿qué puedo hacer yo? Ayúdeme a salir adelante con esta situación. Entonces, muy bueno que también reciban la orientación de un profesional. En caso tal de que no cuenten rapidito pues con un psicólogo, también hay algo que se llama primeros auxilios psicológicos, lo puede brindar cualquier persona, ese amigo o esa amiga, esa persona de confianza, de la cual realmente yo estimo y que le tengo entera confianza. En lo que va del año, en el municipio de Sonzón ya se han presentado 18 intentos de suicidio y 3 suicidios consumados.